El evento será sede del VI Festival Internacional de Payasos, del 23 al 26 de junio próximo. El evento cuenta con el auspicio del Consejo Nacional y Provincial de las Artes Escénicas, de la Dirección de Cultura en Granma y el apoyo también de las organizaciones políticas y gubernamentales de nuestro territorio. Este evento se está desarrollando, o se estará desarrollando por vez primera en la provincia de Granma. Las buenas tardes para Yandy Aliaga, jefe del Departamento de Comunicaciones de Artes Escénicas en la provincia de Granma. Gracias por estar con nosotros, Yandy. Gracias a usted. Danos detalles de este importante evento que no solo estará cautivando a los niños, sino también a los jóvenes y adultos, porque a todos nos gusta ver actuar a los payasos. Sí, a ver, buenas tardes para todos. Y como usted también lo estaba diciendo al inicio de la presentación, es por primera vez que se está celebrando, independientemente de que el evento está en su sexta edición, por primera vez se está celebrando en nuestra provincia el evento internacional de payasos. Es un evento que es propio, auspiciado por el Teatro Tullo de las Tunas, y esta vez, este año, se va a estar celebrando en nuestra provincia de Granma. ¿Qué agrupaciones están invitadas para esta edición del evento? A ver, tenemos tres agrupaciones importantes a nivel nacional que van a estar sesionando acá estos días, del 23 al 26 de junio, y tenemos las payasas terapéuticas de La Habana, que van a hacer un papel importante en nuestra provincia, especialmente en Bayamo, porque ellos van a estar a cargo de un panel que se va a estar desarrollando, de cómo ellos realizan este tipo de trabajo, que es un trabajo transformador. Y van a estar sesionando también en el hospital infantil, haciendo esta labor importante con estos niños que realmente necesitan de una sonrisa. Por supuesto. ¿Qué otras actividades incluye el programa de este evento? A ver, todas las noches vamos a tener espectáculos. Específicamente vamos a tener espectáculos en las noches para niños y adultos, y vamos a tener interacciones propiamente en el trabajo alternativo en las diferentes comunidades. ¿Cuáles serán las sedes de estos espectáculos? La sede va a ser Teatro Bayamo, Sala Teatro 10 de Octubre, y Sala José Joaquín Palma. Todas las noches, a las 9 de la noche, va a haber espectáculos específicos en cada una de las salas. Y también en las diferentes comunidades. En las diferentes comunidades. Bueno, cuando esté próximo el evento, estarán por acá también para darnos detalles, llegarán con algunos invitados al evento, y estaremos conociendo más detalles sobre esta sexta edición del evento internacional de payasos. Algo más rapidito que hay que hacer un tiempo. Sí, invitar a todos los espectadores que entren a las páginas de Artes Escénicas Granma, ahí van a ver todo lo que va a estar sesionando con respecto al festival, va a estar la programación, van a estar todos los locales donde van a estar sesionando todos los espectáculos, los nombres de los espectáculos, cada característica que tiene cada espectáculo, y las comunidades donde vamos a estar sesionando. Bueno, ahí podemos seleccionar y escoger qué lugar ver, qué espectáculo ver y a qué lugar ir. Gracias a ti, Yandy, por estar acá con nosotros. Te esperamos próximamente. Gracias a usted, amigo televidente, por haberme acompañado hasta el final, como se lo pedí mañana, justo a las 12 del día. Estaremos nuevamente acá con ustedes, en esta revista, que si se parece a alguien, es a usted.